Bueno, entonces, primero, en la conferencia anterior ustedes iniciaron tomando una nota abierta, es decir, cómo ustedes consideraban ir organizando las diferentes ideas y conceptos. Vamos a continuar con esa línea, pero es importante que tengan en cuenta que aunque usted tiene una libertad por la complejidad de los conceptos que aquí estamos desarrollando, es importante que tenga un orden, una estructura y que tenga profundidad. Eso lo van a considerar porque cuando se revise la segunda toma de nota se va a tener en cuenta esos parámetros como lo venían trabajando cuando hacían sus líneas de tiempo o sus esquemas. La conferencia de hoy vamos a tener unos conceptos, pero me voy a apoyar de unos simuladores. Voy a apoyar muchos de ellos porque se necesita el entendimiento y la comprensión de lo que nosotros aquí vamos a desarrollar hoy en la segunda parte de la conferencia que iniciamos hace 15 días. Por ello, necesito mucha atención, atención, no van a interrumpir porque recuerden que las diapositivas, el material, ustedes después tienen acceso a ellos. Entonces, les pido el favor no interrumpir en el momento en que yo vaya a rotar las diapositivas porque voy a estar haciendo los cambios con los simuladores. Y ustedes deben estar atentos, anotando ideas de lo que se vaya explicando porque posiblemente lo que explico no está allá. y lo que está allá lo pueden complementar en la casa. Muy atentos y vamos a hacer un momento de pausa activa. En ese momento ya tengo una persona que me lo va a recordar y rápidamente nos vamos a organizar como la conferencia anterior. Voy a estar... Ya dije, lo dije. Libre, libre. Bueno, voy a estar muy de este lado porque necesito ir rotando la información, aquí ir moviendo. Entonces, voy a estar mucho de este lado para que me visualicen. No voy a estar moviéndome mucho para allá. Hoy no me es posible porque tengo que estar poniendo los simuladores y lo que se requiera respecto a lo que hayamos desarrollado. Parte 2 de la conferencia anterior. Ordenando, ordenando, se van comparando. Llevamos un proceso de comprender cómo funciona la materia. En ese proceso de comprender cómo funciona la materia, nos hemos dado cuenta de cómo están formados los átomos, qué características dan esos átomos a algunos, digamos, a algunos materiales o a la materia. Y esas características están fundamentadas por esa estructura, por los electrones, por los protones y por los neutrones que tienen. Eso le da una particularidad a cada sustancia, a cada material o materia. Venimos entonces en ese proceso, reconociendo qué es un átomo, características de los átomos, modelos atómicos, configuración de los electrones en un átomo. ¿Qué? Eso vamos a continuar en taller práctico profundizando. Ahora, como nosotros hablamos de que hay muchas sustancias en la naturaleza, muchas de esas sustancias que están en la naturaleza, están compuestas por varios elementos o algunos elementos de los cuales se encuentran representados en la tabla periódica. Descubriremos hoy qué es lo fundamental en la tabla periódica y cómo son los enlaces, las estructuras que pueden formar los átomos. Hablaremos una parte muy bonita de que los átomos y cómo se organizan para formar una sustancia, tienen una estructura y una geometría. Por eso vamos a abstraer en un plano, en 3D o en 2D, cómo puede ser la posible estructura de un compuesto, después de que se unen varios átomos entre sí. Por eso voy a utilizar los simuladores que después les voy a compartir, para que ustedes puedan revisar y estudiar en relación a ellos. Ahora, en la tabla periódica hay unos aspectos muy importantes y dentro de la historia de la tabla periódica más. Nosotros reconocemos a Mendelier por tabla periódica y cuando lo escuchamos lo relacionamos con tabla periódica. Lo que no sabemos y no tenemos claro es que no fue el que inició la organización de los elementos en la tabla periódica. Otros hicieron aportes importantes. Pero resulta que este señor tenía una particularidad y le llegó la brillantez en un momento X. Cuando se iniciaron con Dalton a descubrir algunos elementos en la naturaleza y posterior a Dalton, otros investigadores, había una organización aproximada de 40 a 50 elementos químicos. Ellos tenían la concepción de que esos elementos tenían unas características particulares, pero no sabían cómo organizarlos. En algún momento alguno dijo, mencionó, que debía haber un mapa donde se pudieran organizar esos elementos, pero no sabían cómo hacerlo. Sucedió posterior a ello que, cuando se fueron descubriendo otros elementos, algunos los fueron organizando de acuerdo a su masa o peso atómico, no de acuerdo a sus características. Posterior a eso aparece Mendelier. Mendelier de una familia muy humilde, él deseaba estudiar, no era el más brillante estudiando, pero logró ingresar a una universidad. Este señor era ruso. Cuando ingresó a la universidad, empezó a estudiar física y a llamar mucho la atención de comprender, de entender, de estudiar sobre los diferentes procesos que ocurren en la naturaleza a través del análisis de las sustancias químicas. Empezó a analizar lo que habían descubierto los investigadores anteriores, los elementos que habían descubierto, cómo lo habían hecho. Empezó a analizar qué características tenían entre sí. Un día, él decidió poder organizar esos elementos, pero esa decisión estaba sujeta a muchos aspectos, aspectos que él no conocía. Pero, sin embargo, era una persona que le gustaba jugar mucho cartas. Jugaba con sus cartas, las organizaba de un lado para otro. Ese pensamiento estaba allí de cómo era la forma correcta de organizar los elementos de manera de que tuvieran características comunes. En fin, después de seguir estudiando por un largo tiempo, un día, él cansado, fatigado, empezó a jugar con sus cartas. Cuando empezó a jugar con sus cartas, se quedó dormido. En ese momento, le llega a uno esas alucinaciones, como en ese sueño que se va sugestionando y se sugestionó con la organización de los elementos. Y él empezó a organizar en ese sueño los elementos químicos. Cuando despertó, tomó esa idea de lo que había soñado y los empezó a organizar. Se dio cuenta, de forma sorprendente, que cuando los organizó, tenían algunas características muy similares. Otros, él notó que estaban organizados de acuerdo al número atómico. Y en otros se dio cuenta que había una organización en el peso atómico. Pero, ¿qué sucedía? Habían unos espacios que él no logró determinar a qué elemento podría corresponder, porque esos elementos no se habían descubierto. ¿Qué sucede entonces? Sucede que dejan los espacios de esos elementos. Posterior, cuando se reconocen en la naturaleza otros elementos, se van organizando en esos espacios. Y es como así se fue organizando y modelando este mapa de la tabla periódica donde nosotros encontramos unos, digamos que, unos valores, unas características y una organización para los elementos que tenemos nosotros en la naturaleza. Vamos entonces a reconocer y retomar conceptos que ustedes ya han estudiado. La tabla periódica nos da unos datos y una información muy importante. Y es importante tenerla presente, ¿por qué? De aquí en adelante, así como yo les he mencionado, que el estudiar el átomo, la estructura atómica, reconocer todo ese proceso histórico para comprender cómo funciona la materia, es fundamental. La tabla periódica es un instrumento muy valioso. Hay que saber hacer uso de él para lo que estamos desarrollando y para lo que viene. Para comprender también las reacciones químicas que en un futuro ustedes van a lograr desarrollar. Dentro de la tabla periódica tenemos, encontramos una información. Voy a ir poco a poco mencionando alguna información general. Tenemos unos grupos y tenemos unos periodos. Esos periodos, recuerden que los vamos a relacionar con los niveles de energía. Eso está relacionado con esos niveles de energía porque me da un insumo importante en la organización de los electrones dentro de la configuración. Tenemos unos grupos, esos grupos, hay unos grupos allí muy particulares que tienen unas características asociadas entre ellos. No solamente físicas, sino que también químicas. Y de acuerdo a ese análisis, esas características se fueron organizando en estos grupos. Nuestra tabla periódica tiene siete periodos porque está relacionado con los siete niveles de energía en los cuales se pueden organizar los electrones de la configuración de un ato. Tres divisiones fundamentales. Voy ahora a mencionar otras, pero no me voy a centrar en lo que corresponde a cada grupo. Eso lo desarrollaremos en taller práctico. Pero esto es muy importante porque los vamos a considerar, estos tres grupos, para hablar de cómo se forman los enlaces de un átomo con otro átomo cuando tenemos en consideración esta división general. ¿Por qué? Porque el hecho de que un átomo forme enlace con otro, ahí hay unas circunstancias, unas características particulares que permiten que se desenlace y en los cuales intervienen los electrones. Entonces, como vamos a hablar de esos enlaces que se forman, consideraremos estos tres, digamos, estas tres divisiones que enseguida les voy a dar a conocer dentro de la tabla periódica cómo la reconocemos. Ellos son entonces los metales, los no metales y los metalóides. En la tabla periódica, esa que ustedes tienen ahí, la pueden visualizar, van a reconocer dónde están ubicados en términos generales los metales, dónde están los no metales y dónde están los metalóides. Lo que nosotros encontramos en la parte de un amarillo claro, eso es lo que nosotros vamos a considerar los elementos metálicos. Recuerden que esto es una clasificación general, porque cada uno de esos elementos metálicos estaban organizados en un grupo con unas características particulares. Pero aquí tenemos una clasificación general. Tenemos entonces los metales. Los no metales, no estamos hablando aquí cuáles son las diferencias, porque ahora en el ejercicio lo vamos a diferenciar. Solamente reconocer dónde van a estar ubicados, esos grupos dentro de la tabla periódica. Bien, entonces tenemos los no metales. Los no metales allá, y revisen su tabla periódica, que se contextualicen. Tenemos allí los no metales ubicados, una parte, aquí en mi posición, en la parte izquierda, y tenemos incluido allí el hidrógeno. Y los metaloides, que tienen unas características físicas y químicas, tanto de metales como de no metales, se van a encontrar en la parte donde encontramos la escalera oscura, unos por encima y otros por debajo. Ellos tienen unas características particulares. Entonces lo van a diferenciar, y lo van a diferenciar en su tabla periódica, para que ahora cuando hagamos el ejercicio, pues usted lo comprenda con mayor facilidad. Los grupos tienen una clasificación, aquí la tenemos también general, le damos una connotación con esos colores, esos grupos, los vamos entonces a profundizar en taller práctico, pero yo quiero que aquí los visualicen, para que retomen y recuerden conceptos de ellos, y entre estos tenemos los alcalinos, alcalinotérreos, los nantánidos, actínidos, metales de transición. Y uno se puede cuestionar, ¿por qué se llaman metales de transición? Y en ese cuestionamiento, ahorita cuando revisamos la configuración electrónica, podemos dar una respuesta y comprender por qué se llaman elementos o metales de transición. Tenemos entonces los halógenos, los gases nobles, y tenemos la parte del grupo del carbono, nitrógeno, oxígeno, cada uno de ellos con las características físicas y químicas. Dentro de la configuración electrónica, cuando nosotros hablamos, configuración electrónica es organización de los electrones dentro de la estructura atómica. Tenemos que considerar, y ya hemos hablado, que hacer la estructura electrónica de un elemento, cómo están ubicados los electrones en ese elemento, eso no es lo complejo. Pero yo tengo que hacer una interpretación más allá y contextualizar en un análisis más profundo a lo que me lleva a la configuración electrónica. No puedo hacer eso mecánicamente, porque yo tengo que interpretar allí qué hace parte de esa configuración electrónica, cuántos niveles de energía tiene ese átomo, a qué grupo pueden pertenecer, cómo se puede formar un enlace. Y ahí es donde nosotros tenemos que considerar que los electrones dentro de un átomo tienen una organización tan especial que le da una estabilidad a ese átomo. Y que los electrones del último nivel de energía son los electrones que le van a permitir formar un enlace. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa particularidad, a las características y propiedades que tenga ese elemento, se va a facilitar esa formación del enlace. Entonces tenemos que en la configuración electrónica la mayoría de elementos de transición se va a representar porque termina en un subnivel D. Los elementos que tenemos aquí entre metales, no metales y metaloides van a tener una configuración hasta un subnivel P. Recordemos algo. Cuando yo estoy hablando aquí de nivel D, de nivel P, de nivel S, perdón, de subnivel, se está refiriendo a cómo se están organizando esos electrones espacialmente. Entonces recordemos que cuando hablamos D, P, S, D, F, me está refiriendo a unos espacios dentro del átomo, a una nube de electrones dentro del átomo en el cual se organizan esos electrones. Y eso se refiere a los subniveles. Por eso nosotros en la conferencia anterior hablamos de números cuánticos para hacer una diferenciación y una interpretación de configuración electrónica. Aquí tenemos unos elementos, vamos entonces a hacer otra distinción general. Esa distinción general, tenemos unos elementos que son representativos. Estos elementos que son representativos se encuentran en su gran mayoría en la naturaleza, en el universo. Y tenemos otros elementos que son, bueno, los elementos representativos los encontramos, son aquellos que no hacen parte de esos elementos de transición. Y en esos podemos encontrar algunos que son metales, no metales y metalóides. Por eso nosotros cuando hablamos de alcalinotérreos se encuentran muchos de ellos pues en la corteza terrestre. Pero la generalidad es que hacen parte fundamental de la naturaleza y del universo. Nosotros encontramos que algunos elementos de la tabla periódica se encuentran en la naturaleza, pero otros no. Otros se desarrollan en condiciones de laboratorio óptimas para ello. Tenemos entonces los elementos de transición. Esos elementos de transición son muy importantes como los otros, pero resulta que hay algo en particular en ellos. Se llama de transición porque ellos en su último nivel de energía por lo general no cumplen o no completan los espacios de las habitaciones de acuerdo a su subnivel. Como nosotros lo habíamos hablado en un taller práctico, cuando hablábamos de qué debíamos considerar en el momento en que estábamos organizando los electrones dentro de la configuración electrónica, por qué necesitábamos buscar una estabilidad, ocupar esos espacios con esos espines que me representan los electrones. Resulta que acá nosotros tenemos unos espacios para ubicar los electrones pero no se ubican por completo porque digamos que T puede albergar hasta cuántos electrones? Hasta 10. Y resulta que en la configuración de un elemento nosotros podríamos necesitar ubicar 5, 4, 3, 2. No significa que eso no suceda en los otros o que no sucedan los elementos representativos, pero digamos que acá esa transición de esa organización de los electrones es más significativa que en los otros elementos. Bien, como tenemos ya un reconocimiento de la tabla periódica, volvimos a recordar los periodos, los grupos, no hemos hablado qué datos nos da, eso lo hablaremos más adelante, eso es en la tabla periódica de acuerdo a las características físicas y químicas que tienen los elementos se dan unas propiedades. Fundamental tener en cuenta la interpretación, el análisis de cada una de estas propiedades, comprenderlo, porque esto apunta y es fundamental en ese entendimiento de cómo un electrón puede formar enlace, si puede ganar o perder energía, cómo puede ganar o perder energía ese electrón y estas propiedades nosotros las debemos tener en cuenta y se observan dentro de la tabla periódica cuando hacemos un análisis y un ejercicio con algunos de los elementos que están allí. Tenemos entonces radioatómico ¿qué se le hizo hoy? Ok, vamos a hablar del radioatómico. Entonces nosotros ya debemos concebir el átomo diferente. Seemos claro que ya no vamos a volver a hacer el átomo como un sistema solar pero no significa que no usemos ese concepto para dar la interpretación. ¿Cierto? Es importante seguir utilizando ese concepto para dar una interpretación. Pero esa concepción del modelo del átomo como tal ya debe haber cambiado. Que hemos ahondado mucho en el modelo mecánico cuántico. la importancia y la trascendencia a la fecha en la actualidad que tiene eso y que ha sido una construcción anterior. Pero no significa que no utilicemos los otros para reconocer y retomar algunos conceptos. Ahora bien, tenemos el radioatómico. ¿Qué vamos a considerar como radioatómico? Vamos a considerar un radioatómico dentro de uno o dos átomos la diferencia entre el núcleo y el último electrón. Aquí hay una definición que vamos a analizar. Su cálculo se determina como la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos iguales. Entonces, si yo voy a considerar el radioatómico, el radioatómico lo tengo que considerar. Aquí hay un átomo y aquí hay otro átomo. Esa ubicación o espacio que hay entre núcleo y núcleo es el radioatómico de ese átomo. Entonces, ese átomo tiene un radio y está determinado ¿de qué? De núcleo a núcleo. ¿Y por qué aquí dice que considerar hasta el último nivel? Porque nosotros debemos considerar que hay un núcleo, que hay unos niveles de energía y cuando se saca el análisis del radio se tiene que considerar ese espacio por los niveles de energía hasta llegar al núcleo del otro átomo. Eso es el radioatómico. El radioatómico en relación de un núcleo y el otro núcleo. Vamos ahora a ver aquí cómo funciona la tabla periódica. Nosotros podemos considerar no siempre se debe hacer una relación en que porque es un átomo más grande entonces su radioatómico va a ser más grande o porque es más pesado o porque tiene más electrones. Porque allí digamos que hay un fenómeno que sucede y eso más simplifica que cuando yo observo cómo funciona en la tabla periódica eso no va a tener una coincidencia como tal. Puede que le coincidan algunos pero en otros no. Entonces aquí el radioatómico que usted va a considerar en la tabla periódica para hacer el análisis es si un átomo tiene mayor radioatómico que otro átomo. Ahora ¿cómo funciona en la tabla periódica? En la tabla periódica en mi posición funciona que de derecha a izquierda va a disminuir y que de arriba a abajo va a aumentar. En la tabla periódica que ustedes tienen pueden hacer las observaciones y hacer las comparaciones. Obviamente allí no se les va a aparecer la estructura como tal pero ustedes pueden analizar ¿qué? Pueden analizar de acuerdo a lo que tienen ahí en la tabla periódica que por ejemplo el rubidio va a ser más grande que el litio o sea tiene un radioatómico más grande que el litio. ¿Y por qué no hay una relación profe de que cuando uno es más grande el radioatómico es más grande? No porque como hay unas fuerzas de repulsión hace digamos que se compacte un poco más ese átomo y que no den libertad para que ese radioatómico sea tan grande. Bien vamos entonces aquí los ejercicios estamos hablando aquí de conceptos los ejercicios como tales eso los desarrollamos en taller práctico. Segunda propiedad que pueden tener elementos de la tabla periódica potencial de ionización recuerde que digamos que en su léxico estos conceptos no son muy comunes pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir apoderando de cada uno de esos conceptos poco a poco no podemos sentir temor de que hay una palabra extraña de no la usemos tanto porque nos tenemos que ir socializando con ese lenguaje químico y con ese léxico ¿ok? Entonces aquí dice potencial de ionización este potencial de ionización me dice que es la energía necesaria para arrancar un electrón débilmente retenido en un átomo gaseoso átomo gaseoso u otro átomo entonces resulta que aquí hay un átomo cuando dice aquí en su estado fundamental se refiere como a su estado más estable no es un estado alterado es un estado estable estabilidad del átomo sucede entonces que cuando usted tiene la energía cuando tiene un átomo aplica una energía sobre ese átomo para quitarle ¿qué? un electrón cuando usted le aplica energía a ese átomo para quitarle un electrón ese átomo queda cargado positivamente ¿por qué? porque le quitaron un electrón hay una ausencia de un electrón y cuando le quitan y hay ausencia decimos que queda cargado positivamente ¿listo? cuando se le quita un electrón a un átomo queda cargado positivamente porque ese positivo significa que le falta algo le falta algo y ese algo es el electrón que le quitaron entonces a eso se refiere el potencial de ionización la energía que se necesita para arrancar un electrón quitárselo no conciliar ven nos compartimos este electrón no quitarle el electrón a ese átomo electroafinidad la electroafinidad está asociada con la energía pero en estos términos se relaciona con la energía que se necesita para adicionar un electrón entonces aquí tenemos un elemento se necesita aplicar una energía para que ese elemento tome ese electrón entonces ahí ya la energía que se usa no es para quitarlo sino para poner ese electrón y cuando usted ya le pone le da este señor pues tiene todos sus electrones bien organizados y ocupados y le llegó otro electrón más cuando le llega otro electrón más me representa que está cargado negativamente o sea que negativamente significa que tiene un electrón más o sea no tiene los electrones solamente de la configuración electrónica del átomo de flúor sino que le llegó un electrón más y ahí en ese caso es lo opuesto al anterior es la energía que se da para que se adicione un electrón a un átomo de flúor la electroafinidad está relacionada con el potencial de ionización y en la tabla periódica funciona muy similar voy a hacer un ejemplo que quien tiene mayor electroafinidad el carbono o el hidrógeno el carbono ¿cierto? porque me está diciendo que aumenta o sea que tiene mayor capacidad ¿para qué? para poner energía o quitar energía ¿para qué? para cualquiera de las dos de acuerdo a la reacción donde esté entonces es muy diferente tener un elemento solito que no reacciona con nada y tener un elemento que puede formar una estructura molecular lo que sí tienen que tener muy claro es que hacia este lado va a aumentar tanto la electroafinidad como el potencial de ionización y hacia abajo va a disminuir es uno fundamental entonces acá el hidrógeno en relación por aquí que queda el rubidio ¿cuál va a tener mayor o menor afinidad electrónica? electroafinidad el de por aquí va a tener más o menos si ustedes miran allá rubidio está por acá y se están viendo por allá hidrógeno pues está en la parte de arriba ¿cierto? entonces este contexto en la tabla periódica permite ubicar las características como tal y esto es fundamental para comprender si puede ganar energía si puede perder energía cuando forme un enlace electronegatividad de este yo considero ser que vamos nosotros a hablar porque este es el ladrón este es el que roba los electrones este no es el que da o el que cede no, no, no la electronegatividad es la fuerza que tiene un átomo ¿para qué? para quitarle al otro el electrón entonces acá tiene el átomo una característica física y química pero este átomo le encanta quitarle el electrón a su vecino y si eso no fuera así no se pudiera formar un enlace porque los enlaces se forman en la relación abstracta porque no podemos decir que un enlace es un palito así no en esa relación de atracción que se da entre un electrón y otro electrón en la tabla periódica aumenta de abajo hacia arriba y como estoy parada aquí de derecha a izquierda datos de la tabla periódica entonces nosotros podemos tener los elementos estos elementos siendo isótopos o no se representan de la siguiente manera ojo chicos los elementos de la tabla periódica pueden estar formados por una sola letra o por dos letras en el caso de que tenga una sola letra esa letra se representa de forma mayúscula y donde tengan dos letras se van a representar de forma mayúscula y minúscula aquí ¿qué me está diciendo? me está diciendo que el elemento de aluminio tiene dos datos importantes primero el número atómico que se ubica en la parte de abajo y segundo la masa atómica que se ubica en la parte de encima cuando nosotros tenemos como el neón que no tenemos una representación de más o menos me están diciendo que ese elemento está neutro está estable bien pero cuando me representan el aluminio de esta manera ¿qué significa? que los trece tres electrones que este señor tenía perdió ¿cuántos? tres o sea que yo puedo representar aquí elementos estables cationes y aniones o sea elementos cargados positivamente o negativamente esto es una información lo otro que tienen acá es una información general de la tabla periódica de la cual se va a hacer uso en el momento que se requiere por eso es tan fundamental que ustedes tengan siempre tabla periódica a la mano revisemos entonces que la tabla periódica está ordenada por unos periodos esos periodos me representan el nivel de energía donde están ubicados cada uno de esos electrones está representado por unos grupos donde se reorganiza de acuerdo a características en común y otro dato fundamental que yo puedo encontrar en la tabla periódica son las propiedades de esos elementos comprenderlas me permite entender cómo forman ellos enlace y entre esas propiedades está el radio atómico la distancia que hay entre un núcleo y otro núcleo el potencial de ionización la electroafinidad y electronegatidad donde dice volumen atómico se está refiriendo como el volumen total de todo el elemento perdón de todo el átomo está relacionado mucho con el radio atómico es como el volumen es espacio vacío recuerden que el núcleo comparado con el espacio donde se encuentran los niveles de energía de un átomo es muy pequeñitos chiquitico chiquitico y el espacio vacío donde se encuentran ubicados los orbitales donde están los electrones es un espacio amplio muy amplio voy entonces a comenzar a mostrarles algunas bueno la concepción de nosotros tenemos claro que es un átomo es un elemento vamos a tener claro que es una molécula y un compuesto y sobre todo sobre todo cómo se organizan en el espacio quizás usted se le dificulte allá cuando lo haga porque le va a quedar plana la molécula la estructura que usted haga pero acá vamos a entender que no es así como nosotros lo imaginamos o que no es así como ustedes lo establecen allá por ello hay diferentes tipos de sustancia y hay algo muy bonito en la organización de los átomos en cada sustancia por eso nosotros encontramos unas sustancias que nosotros las podemos llamar iónicas o sea que están cargadas tanto positivamente como negativamente y ahí viene el concepto de iónico entre esas sustancias nosotros encontramos algunas y la característica que se le da a la sustancia está relacionada como se organizan los átomos en ella aquí nosotros vamos a tener unas sustancias metálicas todos los metales los que vimos ahora esos que tienen brillo y algunos que vimos en el laboratorio y esas sustancias metálicas van a tener la organización de una manera miren diferente a la que tuvimos en las iónicas y eso le da la característica de dureza de maleabilidad de brillo de brillo a una sustancia el hierro por ejemplo perdón el metal por ejemplo el oro cuando lo van para hacer joyas lo calientan bueno lo funden lo moldean lo que sucede es que se permite hacer eso debido a que esa estructura molecular cambia entonces como esa estructura molecular cambia logra que esos metales se moldeen y tenemos unas sustancias atómicas como lo que encontramos en algunas en el diamante y en otras piedras preciosas que los átomos están organizados tan finamente dentro de esa estructura de manera compacta que inclusive uno para ir uno puede moldear tratar de moldear un diamante pero el diamante como si es muy complejo para moldear y la estructura que como se organizan los átomos hayes una estructura muy fuerte muy estable no se logra moldear casi y ahí pueden apreciar aproximadamente como es esa estructura y hay unas sustancias que forman una estructura molecular el agua que es una molécula esto pasa mucho digamos en los sólidos en los líquidos pero los sólidos los que son polvo tienen unos enlaces que son débiles entonces por eso esto es tan débil que cuando se puede evaporar por la temperatura que haya en el ambiente y puede pasar a otro estado esto es lo que hace que con facilidad algunas sustancias cambien de estado porque no hay una fuerza compacta entre ellas aquí les voy a mostrar una idea antes de seguir el enlace químico vamos aquí a ver porque es una manera fácil de visualizar una molécula compleja dos minuticos Gracias.